Muy buenos días a todos. Soy Verónica del Río, co-directora de ORH. Bienvenidos a este webinar ORH titulado Selección 4.0, el onboarding como clave de éxito. Seleccionar talento es uno de los procesos más críticos de recursos humanos. Conseguir hacer una buena identificación del talento que nuestra organización necesita y lograr atraerlo y incorporarlo a nuestras filas son aspectos determinantes, pero yo diría que no concluyentes del éxito de este proceso. La forma en la que recibimos, acogemos e integramos a los nuevos profesionales es una fase igual de crítica y no siempre este proceso de onboarding está estructurado, está integrado y es cuidado en los procesos de selección, afectando de una manera muy importante y muy clara pues en el éxito del mismo. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Contamos para ello, nos acompañan cuatro expertos que paso a continuación a presentaros. Están con nosotros Eva Espinosa, responsable de selección en montaner y asociados y Eva Puighaner, responsable de consultoría y formación también en esta firma, montaner y asociados. Ellas van a hacer una primera exposición donde nos van a hablar mucho más en detalle de todo esto del onboarding y sobre todo nos van a explicar cuáles son las ventajas y beneficios que aporta tanto a candidatos como a empresas. A continuación, en un segundo bloque, lo que vamos a hacer es contar con dos casos prácticos, dos experiencias de dos compañías que trabajan y que están trabajando muy bien en el onboarding. Para ello, nos acompañan también Iñaki Segura, que es el Accounting Data Analyst en Axel Hotel y Didier Chabardet, que es el director de desarrollo en Francia de Grupo Ferraria. Cuando todos ellos terminen sus ponencias, pues vamos a abrir un pequeño espacio para resolver todas las preguntas que queráis plantearles a los cuatro expertos que nos acompañan. Para ello, os invito a utilizar el apartado de preguntas que tenemos habilitado en la plataforma. Podéis escribir ahí todas las cuestiones que queráis que después les traslademos a nuestros expertos. Y yo, sin más dilación, voy a dar por finalizada esta breve introducción, recordándoos, eso sí, que es importante también que tanto el vídeo de este webinar como la presentación, pues las vamos a hacer llegar después por correo electrónico. Y yo no me enrollo más, vamos a meternos ya en harina porque el tema es muy importante y yo creo que tenemos, bueno, pues cuatro ponentes de lujo. Os cedo la palabra ya a Eva. Pues muchas gracias, Verónica. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas. Un placer poder compartir esta sesión donde vamos a trabajar estos cuatro puntos. Primero de todo, plantearemos, definiremos qué es la selección onboarding, frase, expresión que hace años ya que se está oyendo y que últimamente está como muy de moda y que, como veréis, va mucho más allá de un proceso propio de reclutamiento. Luego hablaremos del gran reto que nos hemos tenido que afrontar todas las empresas, que es convertir todo este proceso presencial en un proceso de digitalización virtual sin perder o mantener todo el acompañamiento a los candidatos y a las candidatas. Luego os explicaremos cuál es el método que utilizamos en Montaner. Y finalmente, como comentaba Verónica, os daremos paso a dos empresas y a dos personas que han vivido en primera línea todo este proceso de onboarding y de los que ya de entrada les doy las gracias por... Bueno, me gustaría empezar con una frase cuyo autor no me veo capaz de decir, ahí Didier seguramente nos lo pronunciaría perfectamente, que es la siguiente, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Está muy bien tener deseos, está muy bien tener aspiraciones, pero está claro que si estos deseos no los trasladamos a objetivos claros y cuantificables, solo se queda en eso, en un deseo. Para ello, ¿cómo vamos a trabajarlo? Pues lo trabajaremos con tres bloques. Un primer bloque donde explicaremos todo lo que es la selección onboarding, luego el segundo bloque que irá más metodología y herramientas y acabaremos con el caso. Bien, a nivel de introducción, o para empezar a hablar un poco en materia, me gustaría comentaros, estoy convencida que todos y todas las que estamos aquí hemos pasado por esta carrera de fondo, que es entrar en un puesto de trabajo. Habitualmente todo empieza respondiendo a un anuncio, en este caso anuncio publicado por mi compañera Eva, donde, pues, ofrecemos nuestra candidatura. En el mejor de los casos, y si todo funciona bien, ganamos la primera carrera, el primer obstáculo, que es la llamada de Eva, donde nos dice que hemos sido el candidato o la candidata seleccionada. Bien, hasta aquí tenemos subidón, nos coge la alegría, hemos pasado varias entrevistas con diferentes personas, pero no todo acaba aquí. Llega el primer día, uno suele ir con su mochila llena de expectativas, con la motivación muy alta, con muchas ganas de poder compartir todo este conocimiento con la nueva empresa, y ahí, justo ahí, en este momento, es donde es importante la selección y todo el proceso de onboarding, en conseguir adaptar lo máximo posible y lo más rápidamente ese candidato o esa candidata que ya pasa a ser trabajador a la nueva empresa. Así que, para ello, os paso con mi compañera Eva, para que nos empiece a explicar qué es todo esto de la selección onboarding. Eva, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Ya veis que va de Eva a Eva, o sea, por tanto, nos vamos a equivocar en el nombre, y va a ir por aquí, toda la sesión. Pues, bueno, bienvenidos y bienvenidas a, bueno, tal como ha comentado Eva, pues la selección onboarding es lo que decimos, ¿no? Va más allá de todo lo que es el reclutamiento de personal y, a veces, confundido con solo lo que es el tradicional plan de acogida. O sea, va muchísimo más allá. ¿Qué es la selección onboarding? Indicamos que la selección onboarding es ese proceso de selección de personal que incluye este programa, ¿vale? Que, de forma progresiva, ayuda a esas nuevas incorporaciones e integrarse en la compañía y adaptarse en el mínimo tiempo posible. Cuanto más les acompañemos, más aconsejemos y estemos con ellos en estos primeros, primeras semanas, primeros meses, antes se adaptarán a ese puesto de trabajo. Este periodo está comprendido desde el inicio del proceso de selección hasta lo que es aproximadamente el final de lo que es el onboarding entre unas entre seis y ocho semanas. Estas primeras semanas que va entre estos quince días, cuarenta y cinco días, es el periodo de selección donde realizamos que lo veremos más adelante todo lo que es el procedimiento y el onboarding dura aproximadamente dependiendo del tipo de perfil y depende del tipo de mando entre unos cuarenta y cinco a sesenta días. Está claro que todos queremos que haya una buena incorporación y cuanto más se adapte ese perfil al puesto de trabajo y a esa empresa, realmente estamos reduciendo incluso hasta un ochenta por ciento la posibilidad de abandono de ese empleado o que realmente no sea la persona idónea para ese puesto. Un buen proceso de onboarding como ya luego nos dirán nuestros compañeros en la empresa está realmente relacionado con lo que es la atracción esa atracción del talento conseguir que realmente esos buenos profesionales se queden en la empresa y que cada área tenga la mejor persona que realmente puedan desarrollarse que puedan tener su plan de carrera y eso lo podemos conseguir con lo que es la selección onboarding con este onboarding. Eva. Muy bien pues ahora que Eva ya nos ha situado un poco de qué es esto de la selección onboarding me gustaría incidir entre la diferencia entre inducción palabra que ya hace años que se oye y sobre todo desde Estados Unidos a onboarding es muy fácil la inducción es sinónimo para que me entendáis de manera rápida de formación es decir el objetivo es formar al nuevo empleado o empleado por lo tanto es un proceso de muy corta duración y reactivo es decir de una sola dirección habitualmente el director o la directora hacia el nuevo empleado o la nueva empleada suele estar centrado en el conocimiento de la empresa a qué se dedica al negocio cuáles son sus principales clientes si es tamaño o si es una empresa nacional internacional explica un poco el conocimiento de la empresa y del negocio por lo tanto lo que hace en definitiva es instruir en cambio a diferencia del onboarding el principal objetivo es desarrollar a este nuevo empleado para que se adapte lo más rápidamente a ese nuevo empleado y por lo tanto puede ganar eficiencia el objetivo es fidelizar este nuevo talento que acabamos de incorporar el proceso es mucho más extenso como veréis suele durar varias semanas y es proactivo se crea un canal de comunicación en dos direcciones entre la persona que se acaba de incorporar y la dirección o el mundo no solo hablamos del conocimiento de la empresa y del negocio sino que va más allá incluye aspectos como la cultura de la empresa los valores lo que nosotros le llamamos en montaner el ADN de la organización y por lo tanto su objetivo grande su último objetivo es cuidar ese talento que acabamos de incorporar para que quiera quedarse y por lo tanto desarrollar por ambas partes al máximo como el conocimiento pero ¿qué beneficios tiene en este caso tanto para la empresa como para el candidato? son múltiples en este caso hemos puesto un resumen de los más destacados o de los principales para la empresa importante llega a aumentar la productividad hasta un 70% ¿por qué? pues justamente por toda esta reducción de costes y de tiempo que hacemos para la adaptación del candidato pensar que los datos nos dicen que el 26% del valor de incorporación de un trabajador es el coste de esta persona hasta que se adapta 26% de su coste anual ¿qué otra gran ventaja tiene? ¿qué otro gran beneficio? evidentemente aumenta el sentido de pertenencia hace que esa persona quiera viva y sienta mucho más los colores de su teléfono mejora la imagen no solo interna sino también la marca externa hacia el exterior de la empresa y finalmente consigue y esta es la clave de todo que el talento quiera quedarse en la empresa y enriquecernos mutuamente ¿y el candidato o la candidata que gana con todo ello? pues evidentemente que la motivación esta que decíamos en el inicio la motivación con la cual una persona se incorpora a su puesto de trabajo se mantenga incluso pueda ser mayor evidentemente esto conllevará una reducción tanto del nivel de estrés de ansiedad de miedos y de todas aquellas barreras que nos dificultan el crecimiento por lo tanto y en consecuencia incrementará la efectividad sobre todo porque focaliza mucho hay un plan de trabajo una ruta mucho más rápida y mucho más eficiente para conseguir todos aquellos objetivos marcados y a partir de aquí pues llega el gran reto ¿cuál es este reto? pues hace algo más de un año ya 14 o 15 meses si mal no recuerdo pues un día vino apareció un bichito conocido por todos que nos hizo estar en 24 horas en casa teletrabajando hasta ahí pues todas las empresas creo que batieron récords corrieron y consiguieron poder seguir trabajando en su casa pero desde Montaner queríamos ir un poco más allá la clave de poder hacer el teletrabajo y este proceso más virtual era seguir manteniendo todo este contacto directo toda esta calidez toda esta atención hacia el candidato que podíamos y conseguíamos de manera presencial poderla traspasar a una manera virtual y este fue el gran reto que nos propusieron así que Eva os empieza a explicar un poco cómo adaptamos todo este proceso de presencialidad a virtualidad gracias sí que es cierto que ahora ya hace pues bueno un poco más de un año que evidentemente nos hemos transformado hemos cambiado la forma de trabajar y esta transformación digital está al orden del día y evidentemente también está al orden del día de los recursos humanos hemos de modernizarnos hemos de actualizarnos hemos de ver de tener otras opciones y el uso de estas nuevas tecnologías en los procesos de selección que ya se estaba empezando a extender en muchas empresas ahora con la con la pandemia ha hecho que se convierta totalmente en una necesidad ahora realmente se estás buscando esa facilidad de hacer entrevistas vía Teams o vía otras plataformas que ahora hay infinidad sí que es cierto que pese a que las entrevistas está claro presenciales aportan una calidez especial un proceso de reclutamiento completamente digital a ver no solo puede ser igual de efectivo sino que además ofrece algunas ventajas como la flexibilidad que antes no teníamos ahora no hace falta desplazarte durante dos horas para ir a hacer una entrevista realmente dices me conecto cinco minutos envías un mensajito un link y ya estamos conectados ya podemos hacer esa entrevista por tanto esa ventaja de esa flexibilidad la automatización de procesos o incluso a ver incluso tanto facilidad como el candidato como para las empresas que hacen selección que realmente podemos atender un número mayor de candidatos podemos hacer más entrevistas si estos procesos a distancia además se le aplica lo que es la mirada apreciativa que luego también comentaremos como sucede en procesos on boarding se tendrá una imagen mucho más completa sobre la persona entrevistada no solo valoraremos lo que es su trayectoria profesional sino realmente sus motivaciones dónde va a ir dónde quiere ir y qué plan le podemos mostrar entonces ya no solo serán sus cualidades sino también sus habilidades y sus skills junto con rasgos destacables de su personalidad lo que realmente acaben de completar ese perfil entonces pues bueno a raíz de este COVID pues el uso de herramientas para realizar media entrevistas lo que comentábamos se ha extendido hasta superar incluso un crecimiento del 150% o sea esta evolución pues va ligada a estas necesidades actuales del mercado el mercado nos ha marcado esta pandemia nos ha marcado por tanto este formato y este ha cambiado y es bueno experimentado dentro del mundo digital por lo que adaptarse a esta nueva realidad hay que sacarle partido y será realmente si lo hacemos y nos adaptamos y somos flexibles será el nuevo éxito de todas de todas las empresas realmente es así Perfecto Eva pues para poder garantizar este éxito es importante mantener y tratar y trabajar estos cuatro pilares básicos el primero un poco ya lo decíamos en la en la en la introducción la estrategia es decir traspasar de manera muy clara cuál es la misión cuál es la visión cuáles son los pilares estratégicos a medio o a largo plazo de la organización cuál es su cultura cuál es su filosofía sus valores segundo punto importante evidentemente las personas los equipos nosotros recomendamos en la medida de lo posible que el director o la directora que está al cargo de esta nueva incorporación le haga una videollamada de bienvenida fijaros que digo videollamada no sólo llamada sino videollamada para poder poner cara en la otra parte y facilitar esta comunicación y este diálogo al mismo tiempo es importante ir manteniendo reuniones con las personas o todas aquellas áreas con las que deba tener más relación en su día a día reuniones pues en la medida de lo posible también con una cara detrás más allá de una voz tercer punto tercer pilar importante procedimientos todos aquellos procedimientos que la empresa disponga desde manual de bienvenida modelo de teletrabajo si es que lo tiene normativas ISO cualquier procedimiento o documentación que ayude a esa nueva incorporación a entender más el funcionamiento la normativa y el día a día y finalmente y punto importante con el cual hemos tenido que enfrentarnos todos la tecnología en pocos meses he aprendido a utilizar Teams Zoom Jitsi y 50.000 plataformas que desconocía incluso que existía evidentemente se ha de facilitar toda esta tecnología y facilitarla y si es necesario pues formar a ese nuevo o esa nueva candidata para que su uso sea lo más rápido posible muy bien pues el tercer bloque ahora sí ya hemos hablado de qué es esto del onboarding y cómo la importancia que tiene los beneficios tanto para la empresa como para el candidato ahora sí cómo lo hemos ido adaptando a este formato más virtual y ahora vamos a entrar ya de lleno en el procedimiento cómo lo llevamos a cabo desde montaner y asociado veréis que hay claramente dos bloques dos fases una que pertenece más a toda la área de selección y otra a toda la área de formación de mi consultorio así que vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Eva para que os empiece a hablar de la metodología que utilizamos en Montaner gracias pues bueno como se ha comentado realmente nosotros trabajamos con una metodología propia tenemos una serie de procedimientos que son vitales para que un proceso de selección tenga éxito sobre todo la fase que nosotros y nuestros clientes porque incluso hemos pasado encuestas para que nuestros clientes valoren realmente donde podemos aportar ese valor realmente para su empresa es sobre todo en esta primera fase de definición del perfil la definición del perfil es vital para realizar un buen proceso de selección tenemos que tener muy claro y tenemos que identificar muy bien cuál es el propósito ya no sólo de la empresa sino de ese puesto a cubrir esas necesidades de la empresa incluso asesorar a ver nosotros no nos no nos quedamos sólo en busco un responsable de marketing no a ver vamos a ver para qué lo quieres o sea cuál va a ser su misión cuáles son sus funciones qué es lo que quieres que te aporte pues nosotros lo que hacemos es analizar realmente esas necesidades para poder acompañar al cliente incluso en la toma de decisión de ese perfil si realmente va a necesitar ese perfil o realmente va a necesitar a otro entonces hacemos todo lo que es la asesoría y la definición de la descripción del puesto esos requisitos esas competencias y ese diseño en sí del proceso lo hacemos conjuntamente con nuestro cliente una vez tenemos esta fase bien definida pasamos a lo que es la tracción del talento al final pues utilizamos pues bases de datos bases de datos de montaner fuentes de reclutamiento como portales de empleo dependiendo también del tipo de perfil redes especializadas escuelas concretas siempre dependiendo del tipo de perfil donde nosotros sabemos que realmente nos van a aportar más y en todos los procesos utilizando lo que es la metodología headhunting al final no solo esperamos que las personas estén interesadas por esa posición sino que vamos a buscar esos mejores candidatos en lo que es bueno que pueden estar dispuestos realmente a hacer un cambio entramos ya en la fase de selección de candidaturas donde realizamos lo que son las entrevistas individuales y ese análisis de las candidaturas siempre bajo nuestra metodología de selección propia desde esa visión sistémica que sea esa perspectiva múltiple identificar el valor que aporta esa persona a cada organización desde esa mirada apreciativa porque cada persona se merece su oportunidad y aparte ese es el lema de Grupo Montaner que tenemos oportunidades para personas y empresas por tanto identificamos ese potencial profesional a base de logros a base de fortalezas de aspiraciones no solo o sea siempre desde una mirada positiva siempre desde la mirada positiva no olvidando el foco en las personas las personas siempre en el centro y aunque parezca muy típico o sea sin ellas las empresas no existen por tanto siempre el foco en las personas y como impacta un cambio en las personas y como gestionarlo y sin olvidar como siempre lo que es la orientación a resultados al final siempre hay unos indicadores constantes a partir de ahí cuando hacemos estas entrevistas tal como lo hemos comentado con esta metodología reportamos a nuestros clientes a través de lo que son unos informes ¿vale? hacemos esa presentación de candidaturas finalistas que siempre recomendamos que sean esas candidaturas porque todas las personas tienen esa oportunidad y son personas distintas que realmente aportan siempre todo lo que lo que han ganado de expertise durante los todos los años de experiencia ¿vale? haciendo esa recomendación final y esa fase de negociación si es necesaria y a partir de ahí cuando ya se ha decidido qué candidato es el finalista y qué persona se quiere incorporar es cuando entra a la fase del onboarding donde nosotros comunicamos en este caso a Eva que ya tenemos una persona finalista que ya tenemos una fecha de incorporación y es cuando se va a planear todo este onboarding para la integración de la persona entonces Eva ¿verdad que hacemos así? ¿pasamos lo que es información del candidato? Correcto una vez desde el área de selección nos informan que ya hay candidato y fecha de incorporación lo que hacemos es ponernos en contacto no solo con el candidato sino también con el director o la directora y les explicamos cómo funciona este proceso de onboarding ¿cómo funciona? pues nosotros hemos abarcado dos perfiles diferentes por un lado hay un perfil más técnico senior cuya duración del proceso es alrededor de 45 días o bien un perfil más de directivo que es alrededor de 60 días ¿qué hacemos durante este tiempo? lo primero que hacemos es hacer un calendario de acciones donde incluye en caso de que la empresa no lo tenga un plan de acogida y determinamos calandrizamos las diferentes acciones que vamos a realizar en el caso del perfil técnico estamos hablando de tres sesiones de una hora más o menos de duración de manera a través de Teams donde trabajamos en cada una un aspecto en concreto en el primero el objetivo es conocer al equipo o conocer aquellas personas con las cuales se va a relacionar una vez ya hemos conocido al equipo la segunda sesión siempre con coach personal en lo que trabajamos es cómo hacer a través de esta mirada apreciativa que comentaba mi compañera cómo hacer un feedback y un feedback positivo es decir cómo dar una comunicación que sea más constructiva y la tercera sesión consiste en saber por qué las personas hacemos las cosas de una manera determinada es decir entender por qué tenemos una actitud y un comportamiento determinado y a través de entenderlo poder establecer mediante preguntas poderosas un cambio y conseguir un cambio de actitud en alguna de las personas de nuestra entre sesión y sesión que van aproximadamente unos 15 días la persona que se acaba de incorporar tiene que realizar unos ejercicios en su en su empresa en su día a día en su puesto de trabajo para verificar esa información y ese conocimiento ha sido adquirido y que ha funcionado y en caso de que haya algún aspecto a trabajar en la siguiente sesión se empieza siempre preguntando cómo hay en el caso de los directivos hay una cuarta sesión que es cómo conseguir un cambio de tu área de tu equipo o incluso en caso de que hablemos de un CEO de tu organización una vez ya se han realizado las tres o las cuatro sesiones se generan dos informes el primer informe es para el candidato o la candidata es simplemente un informe de consecución de objetivos y el segundo informe va para la persona el CEO o el director que ha contratado el servicio donde nosotros le llamamos el informe de ahora en adelante que es posibles mejoras o posibles aspectos que hemos detectado durante las sesiones individuales con el candidato que podemos ser o puede ser de interés para la para la a modo de ejemplo hemos puesto este primer caso sería un plan de acogida y un plan de integración que nosotros facilitamos a la empresa poniendo que no tengan el propio mediante un checklist muy fácil de rellenar y por lo tanto de llevar a cabo el informe de en medio es el informe de consecución de objetivos que le damos al candidato como veis con los tres o cuatro módulos en este caso era un directivo y por lo tanto hablamos de cuatro módulos con el tanto por ciento de consecución del objetivo ¿de qué depende que sea un 25 o sea un 100? pues dependerá de que como os decía lo haya llevado a la práctica lo haya podido comprobar en su día a día y establecer las mejoras y el segundo el último informe es el de ahora en adelante que es el informe este que os comentaba de posibles acciones que detectamos durante las conversaciones que tenemos con el candidato que pueden ser de interés para una vez ya finalizado se queda con el directivo y este último informe se le entrega personalmente y se le explica cómo ha ido todo el proceso de enborde y qué podríamos o qué recomendamos hacer a partir de ese momento con esto ya tendríamos explicado cómo funciona o cómo llevamos a cabo la metodología onboarding desde Montaner siempre con esta mirada apreciativa y ahora ya podríamos entrar en todos los casos de éxito antes de pasar la palabra a mi compañera de nuevo explicaros que vamos a comentaros dos casos el primer caso es Ferralia es un es un directivo y por lo tanto realizamos cuatro sesiones con el candidato y nos va a explicar pues un poco cómo ha sido su experiencia qué beneficios por qué lo recomendaría y cómo ha vivido todo este proceso sobre todo esta adaptación de presencialidad a virtualidad y el segundo caso es Iñaki de la cadena de Axel Hoteles y en este caso es un perfil más técnico y por lo tanto realizamos tres sesiones Eva si quieres empezar con Sí bueno comentar comentar un poco pues que diría ha empezado a trabajar en grupo Ferralia que centra lo que es su actividad en el suministro elaboración y armado y montaje de acero corrugado en el sector totalmente industrial y bueno tienen series en España evidentemente en Albacete Madrid Barcelona Valencia y a nivel internacional ¿vale? como es pues también Panamá Perú Colombia Francia Portugal y Polonia entonces llevan realmente proyectos de cualquier tipología y envergadura y bueno diría se ha incorporado hace poco y entonces pues bueno nos gustaría pues bueno tal como comentamos que nos expliques un poco diría pues bueno cómo te has encontrado con lo que es el proceso de selección y cómo has visto el hecho de este onboarding o sea si realmente crees que lo recomendarías cómo te has sentido y cómo incluso has valorado a la empresa por ofrecer también este servicio está de acuerdo porque al final también esto depende de lo que es dirección entonces si nos explicas un poco y luego pasaremos con Iñaki que como puedes ver Iñaki ya tienes todas las pistas de las preguntas por lo tanto ya sabes lo que te vamos a preguntar o sea que adelante Didier ok gracias primero disculpen por el acento porque yo soy un producto de importación soy francés y hago lo mejor lo que puedo para hablar castellano y lo que he visto en solo unas palabras es que descubrí todo lo que fue antes de mi reclutamiento en la compañía es decir que he entendido algunas cosas como fueron organizadas las entrevistas con los directores de la compañía y eso lo he visto con esos videos que eran dirigidas vamos a decir es decir con temas y ahora entiendo lo que ocurrió y para hablar de la onboarding claro que como se puede ver no tengo exactamente la misma edad que Inaki yo tengo una experiencia de un poquito de más hace más de 30 años que trabajo y claro que quizás hay 80% de las cosas que hemos discutido durante las cuatro sesiones de onboarding lo conocías pero se dice usualmente en formación que se recuerda solo 20 o máximo 40% de una formación es decir que ojalá se hace como una sedimentación es decir que cada vez con cada formación hay 20% más 20% etcétera etcétera y cuando tienes 30 años de experiencia clara no al 100% porque no es posible pero más de 80% y esto es decir que regularmente necesitamos este tipo de recorrencia no es que mezclo estoy algunas veces mezclando italiano de recordar de recordar esos temas y también con la experiencia lo que hay es que piensas que saben perfectamente cómo dirigir tu equipo por ejemplo y es como un carnet de conducir hay una tienes la formación sabes cuál es la línea pero hay un te da un poco un lado por lado y te desvía un poquito y en Francia tenemos una expresión para eso es una picur de rappel es como una vacuna tienes que recibir dos o tres inyecciones después de la vacuna inicial es exactamente eso es decir que para no desviar o cuando has desviado es interesante de ponerte de nuevo en la línea central y en el reto eso lo he visto durante creo la tercera sesión con detalles que claro estoy dirigiendo equipos desde años pero he olvidado algunos detalles y esos detalles son importantes es decir porque en este caso es de hablar de retos pero no hay de olvidar que hay pequeñitos sucesos para confortar tu equipo que tienes la buena dirección en este punto de experiencia son los detalles que te interesan porque la estructura la tienes Didier ¿cómo valoras en general este proceso? ¿de acompañamiento y de adaptación? es eso la valoración es decir que lo que estoy creando estamos desarrollando la división francesa es decir que tengo un equipo con un reto muy grande y cambios muy grandes en la forma de trabajar el reto lo tengo la línea es obvia también pero hay que organizarme en este caso para no olvidar que de manera regular como tengo pequeñas piedras que poner en la línea para que el equipo comproba que estamos en la buena dirección que tenemos un pequeño suceso después otro pequeño suceso es pas a pas de adelantar y no solo de fijarse una línea con un reto muy largo y eso es la primera valorización que he encontrado he encontrado una segunda es que durante la formación ok 80% lo conozco pero me voy a añadir cosas con la presentación de Eva porque tengo una experiencia por ejemplo la última sesión que fue ayer sobre el cambio hemos hablado de los que son reluctantes a los cambios y ok y lo que sé es que hay que escucharlos pero también por experiencia hay que añadir otras cosas en esos puntos es que cuando una persona es reluctante al cambio es usualmente las razones que él da no son las buenas y hay que buscar cuál es la buena razón y también con los que son por el cambio que son para innovación hay que controlarlos porque son como caballos jóvenes y pueden romper o cortar la cadena con el equipo es decir que para mí esta fue también una formación propia de añadir lo que logré con mi experiencia y para desarrollarlo y ponerlo en palabras perfecto Didier muchas gracias por tu aportación nos vamos a Iñaki ahora Iñaki como os decía es otro perfil completamente diferente no solo por diferencia de años como decía Didier sino también de sector y de empresa estamos hablando de empresas hoteleras con hoteles en todo el mundo Iñaki está en la área financiera es un perfil más técnico por lo tanto realizamos tres sesiones con él Iñaki nos gustaría que nos explicaras un poco cómo has vivido todo este proceso que te ha aportado y bueno nos expliques un poco tu experiencia tanto a nivel de conocimiento como a nivel también de acompañamiento de emocional de todo este acompañamiento virtual que hemos mirado de mantener a cabo Bueno si me escucháis bien os comento un poco nada desde el primer momento todo el proceso de reclutamiento y demás un trato muy cercano sobre todo lo que estabas explicando en la presentación es decir buscamos este perfil pero para que lo buscamos entonces esto te evita sorpresas después decir vale yo sé que mis tareas que mis funciones y mis objetivos van enfocados y encaminados en esta dirección entonces esta transparencia inicial fue muy importante para mí para saber realmente si ese puesto de trabajo era mi opción final o no lo era en cuanto en cuanto al proceso de reclutamiento ese acompañamiento y esa transparencia fue muy importante después creo que el onboarding y más en un sector que claro yo estaba en otro sector que igual la crisis final y la crisis del coronavirus igual había ido hasta bien para la empresa pasar a un sector hotelero que está sufriendo las consecuencias y que sabes que muy probablemente el ambiente no va a ser bueno no por el compañerismo no por las personas sino por el ambiente general de trabajo y de números y de resultados entonces yo creo que este acompañamiento que se ha hecho el onboarding a posterior te ayuda un poco lo que decíamos en las diferentes sesiones y cómo se enfocan primero aterrizar saber cómo introducirte cómo están los ánimos cómo perfilar a cada persona y cómo dirigirte a ella y luego bueno si están contratados con una misión y con un objetivo y para realizar unos cambios si es así obviamente vas a tener que cambiar o dar opinión o expresarte y estos son todo temas que se han tratado en el onboarding y que realmente han sido muy útiles como decía Didier supongo que él sabrá más que yo no lo dudo la experiencia es un grado pero ya cada uno en función de sus capacidades intrapersonales y sociales tiene un bagaje es verdad que si todos recuerdan vas aprendiendo más y se va consolidando en ti pero es muy importante en qué momento es decir esta formación yo creo diría que para ti para mí ha sido mucho más provechosa ahora que no de aquí seis meses cuando ya llevas seis meses en la empresa creo que es el momento adecuado por otro lado ya el tema de bueno del feedback de hablamos de este tema tenemos esta sesión ok es un hoy en día es virtual por el tema desplazamientos coronavirus y demás es virtual tiene sus hándicaps pero tiene sus cosas positivas te da una flexibilidad horaria y temporal que antes igual no tenías y que todo era mucho más rígido y en este sentido para mí ha sido genial poder compaginar el tiempo libre que tenía para poder realizar las sesiones entonces sumando las capacidades herramientas que me han dado en el momento adecuado y ese feedback de poder hablar de poder hablar las cosas que han pasado durante sesión y sesión han hecho que al menos yo he sentido que el aterrizaje en Axel ha sido bueno pues muy suave muy correcto y con mis ideas muy claras sabiendo también mis superiores directos tanto mis ideas y las ideas que ellos tienen de mí y para poder ir remando todos hacia el mismo objetivo nunca había estado en un onboarding en este sentido en todo caso había estado en un onboarding interno no en un onboarding externo el hecho también que sea externo te da una visión de poder hablar temas y poder expresarte igual un poco más y un poco más libre que luego pues ayudan mucho más y yo la verdad es que sí que lo recomendaría aprecio que la la empresa entonces así haya entendido que ok estamos mal esperemos que todo vaya mejor que haya un nivel de estrés muy alto pero que también piensen en las nuevas incorporaciones cómo es la mejor manera de adaptarse y en todo caso pues encantado en la empresa encantado con Montaner y asociados y perfecto yo os lo agradezco muchísimo muchas gracias y nosotras también ha sido un placer poder trabajar con vosotros y nada ya estamos en el en el final simplemente recordaros que lo que hace grande a las empresas lo que hace que una empresa tenga éxito son las personas no olvidemos que son ellas las que trabajan y por lo tanto son ellas las que nos ayudan a crecer y nos ayudan a ser mejores personas y por lo tanto también mejores empresas por por nuestra parte ha sido un placer poder compartir este rato estos tres cuartos de hora largos que que llevamos con vosotros deciros que que a partir de ahora pues pasaremos la la palabra a Verónica para poder contestar todas aquellas preguntas que tengáis o aquellas dudas y que evidentemente podéis poneros en contacto tanto con compañera Eva Espinosa como con una servidora para poder seguir hablando o conversando de aquello que queráis interesante quiero aprovechar y reiterar y dar las gracias a Didier y a Iñaki por por habernos permitido disponer de su tiempo y explicaros en primera persona cómo han vivido todo este proceso de y evidentemente dar las gracias también a mi compañera que siempre me hace el trabajo mucho más fácil Eva no sé si quieres comentar tú algo antes de volver la palabra lo mismo lo mismo muchas gracias a todos y a todas siempre pues es un placer explicar lo que se hace porque tenemos pasión por nuestro trabajo por lo tanto cualquier cosa estamos a a vuestra disposición gracias Didier y gracias Iñaki Verónica muchísimas gracias a los cuatro las gracias las damos nosotros por haber hecho una exposición donde nos habéis contextualizado también la necesidad de desarrollar un proceso así y sobre todo habernos dado la oportunidad también de escuchar la experiencia desde el punto de vista del candidato sabéis que en estos webinars pues muchas veces hablamos desde recursos humanos por recursos humanos y por recursos humanos y entonces contar con la visión y cómo lo han vivido dos candidatos dos profesionales pues yo creo que ha resultado sumamente enriquecedor y así nos lo están trasladando los asistentes vamos a abrir ahora mismo el espacio para resolver las dudas que todos ellos nos están planteando y vamos a empezar por Gabriela Gabriela nos hace dos cuestiones en primer lugar pregunta si el empleado que está en el proceso de onboarding recibe algún tipo de compensación de retribución monetaria por ello y en segundo lugar la pregunta nos dice al iniciar un proceso de onboarding significa que el candidato ya está dentro de la empresa o se puede finalizar el onboarding si encontramos incongruencias en el perfil de la persona bueno yo te voy a contestar la segunda creo que la he entendido bien la pregunta si es que me preguntaba si el candidato si empezamos el onboarding cuando el candidato ya está en la empresa evidentemente dejamos unos días para que también él acabe de sentarse en la empresa previamente ya hemos hablado con su director y hemos mirado si tiene un plan de acogida y demás y si no se lo hemos facilitado pero las sesiones con individuales con el coaching de coaching no empiezan hasta que ya lleva unos días el candidato en la organización y por lo tanto se ha podido asentar la primera pregunta si nos la repites creo que era más de selección pero si reciben algún tipo de retribución entendido por estar dentro del proceso de onboarding esto como no ha quedado muy claro me gustaría que los candidatos no no reciben ningún tipo de retribución al final están dentro de ese proceso de onboarding para facilitar precisamente su integración en la empresa y lo hacemos cuando la persona ya una vez se ha incorporado en lo que es en la organización por tanto buscamos esa flexibilidad para que realmente no pierdan tampoco momentos de trabajo y es lo que comentamos al hacerlo inicialmente vía Teams pues buscamos esa complicidad entre el candidato y empresa para poder hacerlo lo mejor posible Déjame puntualizar perdona ya que hablas de retribución quiero especificar y creo que ya lo hemos hablado esto esto es gratuito esta pregunta saldrá nos suele salir siempre el proceso de onboarding es gratuito no es un coste adicional simplemente lo hacemos porque creemos que es importante que esa persona que acabamos de seleccionar la podamos acompañar y bajar su nivel de estrés y de miedo o mantener y aumentar su nivel de motivación por lo tanto es un servicio gratuito que está incluido en el proceso porque creemos que cualquier persona y cualquier empresa merece una oportunidad así que es totalmente gratuito nos preguntan también cómo mejora el onboarding el desempeño de los empleados y la retención pues no es que mejore es que es la clave es el objetivo ¿vale? si estamos diciendo si estamos diciendo que disminuye un 70% el tiempo para que esa persona se pueda adaptar lo he dicho de otra manera aumenta va mucho más rápido hasta un 70% más rápido con un onboarding que sin onboarding ¿vale? pero no solo esto por lo tanto ganas eficiencia porque estás consiguiendo que se adapte un candidato a una empresa en el menor tiempo posible y con el máximo resultado es la definición de eficiencia pero es que a más a más como creas estás generando marca y estás generando sentir la marca y los colores haces que esa persona quiera trabajar y por lo tanto consigues que pueda desarrollar todo su expertise en esta empresa Nos piden también que explicaseis un poco más en profundidad cuál es la diferencia entre la sesión 2 y 3 del onboarding y también que detallaseis un poco qué tipo de ejercicio realizan los candidatos para que vosotras se conozcáis si han adquirido el conocimiento y la información que necesitan ¿cómo evaluáis eso? Si te parece la contesto yo ¿no? Esta Eva perdona pero es que claro esta es muy directa porque soy la que realiza las sesiones a ver la tercera sesión es cómo conseguir realizar un cambio de actitud ¿vale? de una persona que tiene un comportamiento un resultado que no nos gusta y por lo tanto este resultado este resultado cuelga un comportamiento y al mismo tiempo una actitud ¿vale? nosotros les enseñamos qué hay debajo de las actitudes y por qué las personas hacemos las cosas de una manera determinada una vez ya hemos entendido por qué yo reacciono de una manera determinada ante algo que reaccionará diferente que cualquier otra persona lo que hacemos es establecer los cuatro pasos básicos de resistencia al cambio para conseguir que esa persona haga ese cambio de actitud eso sería la tercera sesión en cambio de manera resumida en cambio la cuarta sesión lo que es es el cambio pero más global más a nivel de una área de un equipo o incluso de una organización por lo tanto hablamos desde la ley de Rogers que es lo que decía Didier de las resistencias a las personas que son pro cambio por naturaleza y las que no hablamos también de los pasos de la persuasión para conseguir que una persona que es hostil a un cambio lo consigamos convertir en fan y por lo tanto que se crea el efecto dominó para que de manera de forma de goteo toda la área o la organización vaya consiguiendo y consolidando este cambio que es el objetivo espero haberme explicado bien Sí la segunda parte de la pregunta que nos hablaba un poco de qué tipo de oposión se realizan los candidatos y que a vosotras os sirven para identificar y detectar que han adquirido los conocimientos que necesitan Te pongo un ejemplo en concreto para no alargarlo más un ejemplo concreto de un ejercicio es pues hacemos que el candidato bueno el trabajador porque de hecho el trabajador ya no es candidato la persona que está le estamos haciendo el onboarding detecte el mejor comportamiento de alguien de su equipo y mejorar y a partir de una vez lo ha detectado a través de los pasos que hemos realizado durante el proceso teórico nos va llevando a cabo en la siguiente sesión comentamos cómo ha ido si lo ha conseguido si no qué ha fallado cómo ha reaccionado la otra persona y acabamos de matizar en caso de que sea necesario pero es llevar a la práctica lo que hemos hablado en la sesión teórica José Luis nos plantea una pregunta para Didier y para Iñaki nos dice que vista vuestra experiencia cuando tengáis que crear equipos y fichar talentos si vais a aplicar este onboarding también a ellos igual Didier está en mejor posición de crear equipos que yo ahora mismo igual él te lo puede responder a nivel título título individual sí a mí yo soy una persona que me encantaría poder hacerlo yo mismo sé que si el día de mañana tengo que crear un equipo muy posiblemente no voy a tener este tiempo ni tampoco las aptitudes y habilidades que tiene la Eva Putjarne que es psicóloga que sabe cómo se hacen las cosas y lo sabe analizar entonces por mucho que me guste sí que recurriría a este tipo de servicio Verónica Eva Didier si me disculpáis tengo que cerrar el webinar que tengo otras reuniones de acuerdo un placer estar con vosotros y nada ya dejo que Didier continúe con la pregunta disculpadme muchas gracias señaki yo puedo contestar con una anécdota el lunes próximo tenemos una reunión con todo el equipo y estoy preparando la reunión y con la discusión de ayer sobre el cambio he visto que me faltaba una cosa en en la agenda es decir que no me voy no me voy a dar solo los retos y donde vamos me voy a dar todas las etapas para que comprobar que que adelantamos paz con paz que podemos regularmente cada mes o cada trimestre ver si es positivo si es un suceso o si tenemos que cambiar la ruta eso fue en conclusión de la discusión de ayer yo quiero quiero rebatar verónica que ni a Didier ni a Iñaki les he pagado nada esto que acaban de comentar es de manera altruista que quede claro que no ha habido Didier hay otra pregunta para ti nos piden cómo definirías bueno nos piden en una palabra te vamos a dejar alguna más la aportación a tu organización de este acompañamiento onboarding sí es que durante soy en la compañía desde hace tres meses es decir con una presula muy grande estoy trabajando medio tiempo es decir 12 horas por día y regularmente necesito tiempo para reflexión para ponerme tranquilo y poner con palabras escritas dónde estoy dónde me voy etcétera etcétera y onboarding es también una ocasión de hacer esto si no está pensando solo adelantar adelantar y sin reflexión el onboarding también durante estos tres meses me ayudó en este punto muchas gracias a ver otra cuestión nos dicen en las sesiones individuales se podrían plantear temáticas relacionadas con el estilo de liderazgo versus la cultura organizacional y su adaptación evidentemente se puede hablar de todo aquello que ayude a la persona y sobre todo en este caso si tiene equipo un tema más de liderazgo a integrarse a adaptarse y a desarrollarse nosotros hemos trabajado esto porque creemos que la base es conocer a las personas la base es conocer por qué las personas funcionamos de una manera determinada y si tengo esta base luego yo podré ampliar conocimientos con temas más de liderazgo de gestión de equipos o lo demás pero si no entiendo cómo es las personas cómo se comunican y cómo son las personas con las cuales me relaciono me cuesta entender que podamos hablar de liderazgo entonces me parece siempre y cuando haya una base previamente de conocimiento de las personas nos pregunta Maite también que en caso de procesos que no cuajan cómo se puede reconducir dice bueno que la consta que son escasos pero vitales desde el punto de vista del aprendizaje ¿qué se puede hacer en estas situaciones? Claro es que nosotros cuando nos preguntan esto de procesos que no encajan claro no suele pasarnos entonces es es difícil contestar a lo que dices un tanto por ciento o que dices claro al final que no cuajan entiendo que es una vez se ha iniciado el onboarding ¿sí? Entonces Eva ¿cómo lo veías esto? Porque claro una cosa es una vez no cuaja porque hay todo un trabajo anterior del proceso de selección que a lo mejor el candidato no ha estado lo suficientemente alineado a la empresa o a veces es cierto que la empresa no tiene claro qué tipo de perfil o una vez se integra dentro se ven que a lo mejor Eva ahora eso sí que lo puedes contestar tú a lo mejor no es el puesto indicado la empresa indicada no sé esto cómo lo ves porque creo que no no nos ha pasado la verdad es que mentiría si dijera que me ha pasado claro es que no no me ha pasado llevamos más de tres años haciendo onboarding primero de manera presencial y luego de manera virtual pero en cualquier caso realizamos sobre todo en el caso de directivos en el caso de Didier realizamos a la mitad del proceso una sesión con el CEO con el directivo con su jefe o su responsable para acabar para acabar de perfilar cómo van las sesiones y si hace falta pues modificar algún aspecto pero es que no nos ha pasado la verdad os lo planteo yo de otra manera o sea porque yo creo que habla pues de procesos de selección que bueno pues que oye que una vez que tienes al profesional dentro de la compañía te das cuenta pues que a lo mejor no es el bueno pues no es el adecuado no hay algo ha fallado en ese proceso y bueno pues o no se produce realmente el match último que tiene que darse ¿no? ¿por qué pasan estas cosas? independientemente de que a vosotras o sea ¿por qué se producen ¿por qué se pueden producir estos fallos? ¿qué partes del proceso pueden ser las que fallan? Bueno al final puede ser que no se tenga claro cuál va a ser esa misión de ese puesto de trabajo o realmente a veces es lo que comentamos nosotros nos gusta hacer ese asesoramiento muy bien hecho inicialmente precisamente para que no pase esto se te puedes dar cuenta cuando haces todo un proceso lo tienes muy claro al final quiero la posición posiciones que normalmente son posiciones nuevas son de nueva creación que tienes muy claro cuál va a ser tu estrategia y cuando esa persona cuando ya haces el proceso y dices uy voy a incorporarla dices es que no sé si realmente la necesito incluso nosotros incluso a veces hemos detectado a mitad del proceso cambios y hemos realizado cambios en el perfil ¿por qué? porque hemos visto que la idea de dónde quiere ir esa empresa no va alineada con lo que es el perfil que nos está solicitando entonces hacemos como dice Eva pues esa reconducción de vamos a buscar otro tipo de perfil vamos a ver si realmente esa persona funciona tienes que tener muy claros primeros objetivos y es cierto todo el mundo puede tener muy claro lo que quiere y al final no será así entonces es posible que haya esa esos cambios en perfiles o en posiciones que no acaban de encajar pero porque las prioridades los objetivos no están claros pensar que en Montaner Eva Espinosa cuando ha hablado del principio de la metodología lo ha comentado creo y si no lo puntualizo pensar que nosotros damos una garantía de 6 a 12 meses que esa persona una vez ya se ha incorporado al puesto de trabajo damos una garantía de que si no acaba de encajar por lo que sea se le vuelve el proceso con una nueva persona coste cero por lo tanto por la parte que nos trae ya procuramos que la persona encaje a la perfección y no tener que activar las garantías Pues muchísimas gracias a todos vamos a dar ya por finalizado este webinar más que nada porque estamos ya fuera de tiempo muchos asistentes que nos están diciendo que es muy interesante pero que se tienen que desconectar entonces pues bueno por no dilatarlo más porque es una hora ya complicada pues hemos dejado ya todas las cuestiones resueltas todos los temas recordar a todos los asistentes que tanto la grabación de este webinar como la presentación os las vamos a hacer llegar hoy mismo por correo electrónico vais a disponer de ella tenéis ahí también los emails y los datos de contacto de nuestras ponentes también por si os ha quedado alguna duda lo que sea vamos os aseguro que os van a responder a ellas y yo pues daros las gracias porque la verdad que ha sido francamente interesante porque yo mientras os escuchaba pensaba en estos momentos tan difíciles que tenemos muchas veces decíais muchos de las incorporaciones se producen a puestos de nueva creación o sea con los retos que tenemos hoy en las organizaciones muchas veces incorporamos profesionales a nuestras organizaciones poniéndole sobre la mesa el reto de cambiar nuestras organizaciones de desarrollar nuevos proyectos y les dejamos solos ahí primero lidiar contra la propia organización cambiarla es un reto de gran envergadura y muchas veces les dejamos ahí solos ¿verdad? ala ocúpate y enfréntate a mi organización y desarrolla un nuevo mundo prácticamente y que importante es cuidar todo eso para que las cosas vayan bien y para que sea un win-win que al final es lo que hace falta porque como una de las dos partes no gane aquí perdemos todos ¿no? totalmente de acuerdo muchísimas gracias Didier también a ti de manera muy especial por tu generosidad para habernos compartido tu experiencia la verdad que te digo que ha sido un lujo poder contar con la visión de alguien que es de fuera de la función porque porque nos da nos da un barniz súper interesante y nos has enriquecido mucho el tema de hoy Eva y Eva también y nos vemos pronto en otro webinar muchísimas gracias a todos y que tengáis buena gracias a vosotros hasta la próxima gracias a todos y a todas adiós gracias